buenos días señores hoy tenemos un lanzamiento en la cadena de terra vamos a verlo la plataforma de terra tenemos esta nueva de este se llama astroport vamos a dar un vistazo un poco más cerca bien astroport tiende a ser el de ex principal de la plataforma de terra link de la página te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción una vez estemos adentro simplemente le vamos a dar aquí donde dice start trading a esta sección vamos a tener todos los complementos básicos que cualquier de ex tiene que sería el cambio de monedas dentro de la red de terra como podemos ver también tenemos la sección de pool vamos a echar un vistazo toda la sección de pool podemos encontrar biluna con luna biluna sería un toque sintético que cumple el mismo precio que tiene luna podemos hacer usd con luna la moneda de astro que vamos a averiguarlo ahora en este instante muchas otras pools complementarias que irán agregando durante el tiempo la sección de liquidez bloqueada esto fueron para las personas que hicieron el airdrop antes de que la plataforma saliera la sección de airdrop en este caso es para las personas que hicieron la fase 1 y la fase 2 ellos tendrán unas recompensas que se las irán desbloqueando durante 82 días ahora para entrar en este lanzamiento tenemos que comprar la moneda astro en este caso lo podemos encontrar justo acá en la primera opción vamos a hacer un ejemplo y vamos a intentar comprar una moneda astro como ejemplo simplemente vamos a dar un clic marcamos el 1 y aquí dice que en este preciso momento está contando con un valor de 1.8 para comprarlo confirmamos el swap ponemos nuestra clave como inversa la que arriba en pendientes y listo hemos comprado una moneda astro ahora que tiene de importante esto lo tomamos como referencia astro vendría a ser como el pancake swap o el uniswap dentro de la plataforma de terra podemos ver la moneda única es la moneda nativa del dex está costando 18 dólares en este preciso momento cake de pancake swap está costando 12 dólares en este momento pero recordemos que la moneda de cake ha llegado a costar 42 dólares puede ser un buen indicativo para poder adquirir esta moneda antes de que el precio siga subiendo de todas maneras vamos a seguir haciéndole un seguimiento al crecimiento de esta moneda por mi parte eso es todo por este vídeo nos vemos en el próximo en el próximo vídeo